¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Y viene el tiburón que tiene todo y todo en su vida Y en realidad está en soledad Y viene el tiburón que nunca encuentra salvando en busca Busca su presa, amor Ya llegó Ya llegó el tiburón Soy el rey del amar tiburón El que te come a besos Pero yo soy el rey del amar tiburón El que te come mi amor Ay, 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 bombón Y sirena de amor Y ten cuidado del beso Ay, 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 ay Ese exceso de amor Ella lleva el tiburón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!